Sola, fané, descangallada Sola, fané, descangallada Que llegué hasta la traición por su hermosura Esto que hoy es un cascaco fue la dulcemente dura Por quien yo perdí el honor Que chiflado por su belleza le quité el pan a la vieja Me hice ruina y pechador Que quedé sin un amigo Que viví de mala fe Que me tuvo de rodillas sin moral Hecho un mentido cuando se fue Nunca soñé que la vería En un requiesca y un pache tan cruel como el de hoy Miren si no es pa' suicidarse Que por este cachivache sea lo que soy Fiera venganza la del tiempo Que le hace ver desecho a lo que un amor Este encuentro me ha hecho tanto mal Que si lo pienso más termino envenenar Esta noche me emborracho bien Me mamo bien mamá Para no pensar